Mucho antes de que el régimen Ortega Murillo iniciara esta jornada de arrasamiento, de aniquilamiento jurídico, vamos a decir, ya había un proceso de despojo del espacio público. El régimen Ortega Murillo, desde que regresó al gobierno, llevó a cabo una campaña sistemática de despojo de la ciudadanía del espacio público. Nos excluyó, impidió a toda costa que las voces de la sociedad civil estuviesen presentes en el debate sobre las políticas públicas y, peor aún, utilizaron los recursos del Estado para desarrollar una tenaz campaña de estigmatización, de desprestigio en contra de las voces críticas de la sociedad civil, creando con eso un caldo de cultivo para la polarización. Y ya sabemos que una sociedad polarizada es una sociedad que se empobrece, que establece ciudadanías de distintas categorías. Entonces, este régimen instaló una forma, digamos, de selección de ciudadanos que pueden opinar, que pueden pronunciarse públicamente, que pueden marchar sin ningún problema, que son los afines a su propio régimen, y una gran mayoría a quienes se les ha negado ese derecho. Entonces, este fue el primer despojo. También nos despojaron del derecho a la verdad. Y por eso también ha habido una campaña tenaz en contra de la prensa independiente, de tal manera que por esa vía intentaron imponer su propia narrativa, que como ya sabemos, está llena de medias verdades, de mentiras abiertas, ¿no? Entonces, hay un despojo previo que llevaba más de una década y que hizo muy difícil que pudiéramos, digamos, seguir realizando nuestros propósitos como organizaciones de la sociedad civil.